Desde este viernes funciona en la sala de espera del aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arispe, el módulo de la Proveco, a fin de que las personas que tengan alguna inconformidad en la prestación del servicio, presenten su queja. Principalmente ahorita en el periodo vacacional estamos cubriendo todo lo que es el área turística, y sobre todo módulos aquí en el aeropuerto, y ahí en todos lados, ahí en los moles, y también en lo que son las centrales camioneras de Coahuila. Estamos dando asesorías y dando a conocer los derechos de los consumidores. Bueno, aquí hemos estado haciendo presencia nosotros, sin embargo, bueno, estamos en este módulo, pero aquí ha estado Proveco presente para cualquier situación que algún turista tenga algún imprevisto. ¿Ya alguien ha acudido con ustedes para poner alguna queja en el servicio? No, no, ahorita no, de hecho estamos arrancando en esta semana, pero hasta ahorita no se ha hecho alguna denuncia. De hecho, invitamos a toda la ciudadanía a que tengan la cultura de la denuncia. Y nosotros estamos aquí presentes, también en el aeropuerto en México, hay un módulo de Proveco para cualquier duda o cualquier asesoría que necesiten. Agregó la responsable del módulo de la Proveco en la vecina ciudad que es necesario que se incremente la cultura de la denuncia de parte de los ciudadanos que consideren que se les está afectando sus intereses en la adquisición de algún servicio o bien de consumo. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.